¡Hola equipo! ¿Cómo están? ¡Eh Greña! ¡Un aplauso a Carlos! ¡Qué interesante que Carlos llame porque tenemos un problema ya ahora mismo en Los Ángeles! La cercanía de Carlos, que es un corresponsal nuestro del show internacional, que está en vivo y directo, que es policía estatal allá, que nos va a dar información. Adelante Carlos, buenas noches. Buenas noches, señor Mamora. ¿Cómo se sienten? Espero que estén bien, señor Wilson. Gracias. Super. Contento de escucharle. Sí, así como usted ha puntualizado, tuvimos un ataque en la escuela Osho, en la ciudad de Santa Clarita. El joven aparentemente no fue un ataque, fue un ataque dirigido a blancos específicos. El sospechoso, responde al nombre de Nathaniel Tanosuke, de 15 años de edad, él abrió fuego contra cinco compañeros de la escuela, de los cuales dos fallecieron en... Uno falleció en el hospital, de la herida, y el otro falleció en el lugar de los hechos. El sospechoso se suicidó en el momento del ataque. ¿De qué, Carlos, nacionalidad era el sospechoso? Ya la persona... Norteamericano, nacido y crecido acá. Porque el apellido no me da como norteamericano, anglosajón me da como... No, Sanosuke es un apellido de raíces hawaianas. Ah, ok, ok. Eso es lo que sucede, pero sí, California tiene todo tipo de etnia, todo tipo de raza. Los apellidos son muy variados acá. Carlos, como usted está siempre por esa zona, es la jurisdicción suya. Usted participó en el hecho. No es mi jurisdicción, pero cada vez que sucede un caso de violencia armada, se activa los protocolos de seguridad y tenemos que proteger las escuelas, evacuar las escuelas. Además, mamá, ahí mandan policías de fuste, policías de verdad, hombre, que vayan a enfrentar a esa gente. ¿Y qué falta? No, no, guibirichibiri. ¿Y tú qué falta respeto tuyo? Ah, ese, Carlos. ¿Tengo mucha cuenta? Ah, no, 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 no. Usted sí, Carlos, usted sí, usted podía estar ahí en el centro, alante de la competa del tipo. Tú saltas siempre con una barrabasada. Uno hablando de una manera de tanta delicadeza con Carlos, que estuvo participando ahí en esta cuestión que Estados Unidos está padeciendo. Carlos, vamos a ver si Don Trump se pone la pila. Ustedes, como policía, se ponen la pila porque está sucediendo muy continuamente allá. Estos jóvenes... Y ellos tienen la culpa de eso. Sí, porque... Ah, Carlos, yo quería que es bueno que Carlos esté en línea con nosotros. Carlos, esta cuestión, ¿cuándo se le va a poner un stop, por ejemplo, a la venta tan masiva así, la fabricación de armas en Estados Unidos? Porque entonces, por eso que se gestan estos asuntos de estos accidentes o incidentes que pasan por las armas de fuego. Usted tiene razón, en parte, de que el acceso a las armas es parte del problema. Pero recuerde que en los Estados Unidos el derecho a comprar y portar armas está protegido por la Constitución. Ajá. Y no se puede hacer... Y la Constitución... No, la Constitución norteamericana es muy raro que se toque para hacer ningún tipo de modificación. Lo que se hace es que se le hacen enmiendas, se le añaden a chápices de acuerdo a situaciones determinadas. Pero es muy raro y es un proceso extremadamente complejo. Entonces, Carlos, allá... Entonces, el asunto de las armas, el control, lo que se alega de parte y parte, es que el control de las armas que haría un problema económico y social que los Estados Unidos no tienen capacidad para prever o para enfrentar. Se ha dicho, Carlos, siempre que Estados Unidos maneja una mafia, como se dice, se escucha, con la cuestión de esta de la fabricación de armamento bélico y que de eso depende mucho la economía de Estados Unidos, que por eso no regulan lo que es esa fabricación de armas, tanto armas de guerra como armas, de estas armas cotidianas, así como llámese revolve y pistola y cosas así. ¿Es cierto o no? Usted está en lo cierto, eso es correcto. La manufactura y distribución y mercadeo de armas en los Estados Unidos es quizás la piedra fundamental de la economía norteamericana. Porque no solo se fabrican armas de bajo calibre para consumo doméstico, sino armas de alto calibre para exportación y venta a países aliados. Y es todo un estilo de vida en los Estados Unidos, desde las personas que viven en el Midwest, que compran armas para cacería, y las personas que la compran por fines deportivos o fines de protección personal. Es una gran industria. Bueno, darle las gracias a Carlos, de verdad, Policía Estatal de San Francisco. Gracias a ustedes, como siempre. Y algo más por decirles antes de irme. Sí, diga. Estuve escuchando a los jóvenes cineales. No, 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 no. No, Carlos, no. No, que la última vez... No, no, no. Ah, pues está bien. No, no, no. No, que la última vez... ¿Y esta dictadura? ¿Y esta dictadura de este hombre? Hable, Carlos, que es tu suyo. Hable. Pero es con mucho cariño, ¿no? No a los jóvenes directamente, pero es mi opinión personal. ¿A quién? ¿Al Peluito o a... ¿A Greñafil o a Peguero? Sobre la clase actoral dominicana. Ah, ok, ok. Ok, muy bien. Adelante, Carlos. Óiganme, óiganme bien. Usted agarra a Fanto Mata. A Chedi García. ¿Ok? Sí, oigan ustedes. A Agüero. Ajá. Que son los actores de la película de... de las películas que uno ve acá. Sí, sí. A O'Bandi Camino. Usted lo mencionó. A O'Bandi Camino. De la película de Ya Veneno. Y usted lo mete a los cuatro en una licuadora y no saca a uno de los enanitos de la lucha de Ya Veneno y eso era mejor de actores que ellos. Bueno, Carlos, 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 tú eres dominicano. Atento de que tú estás en San Francisco, California ya, que tú crees que aquí el dominicano no te puede ver cuando tú vengas un día de vacaciones. Tú tiras tu vaina, tu fleche, tu veneno y tu vaina. Ahí está Fran Peroso, ahí está Manny Pérez, la abogada, tremendos actores. El señor Víctor Checo de la película La Hija Natural de Leticia Tono. Ajá. Tremendos actores y son dominicanos de pura cepa. Esos son actores de verdad. Cecilia García. Cecilia García. Si usted vio, señor Wilson, años atrás, la puesta en escena cuando Don Freddy estaba vivo de Víctor Victoria. Demasiado dura. Esa fue la epítome de la clase actoral femenina dominicana. Carlos. Cecilia García. Carlos. Díos, señor. Ya para despedirlo ya porque estamos ya finalizando el programa y sacarle la sustancia, sacarle la mayor sustancia a usted porque... Cuidado, qué sustancia. Carlos, un hombre que nutre, un hombre que edifica, que es didáctico. Ah, eso es verdad. Sí, sí. Carlos, una preguntita para salir ya. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, Carlos, usted que me está escuchando? Oye, un hombre que está hablando con Carlos, un policía, muy respetado, se fue así con California, muchas cosas, con esa vaina, que eso tiene que entenderse. Oye, porque Carlos es investigado y sabe lo que está escuchando, hombre. La pregunta para hacérsela a Carlos. Carlos. Díganse. ¿Qué vamos a hacer? Ya Danilo se despachó con Gonzalo Castillo, que dijo... ¿Cómo que se despachó? Ya Danilo dijo que el comité político se reunió y dijo y dictaminó que Gonzalo no va a hablar, que él no va a tenerlo callado, que hablarlo, que no va a tener como candidato, como vaya, pero que va a decirlo, que va a escuchar, que va a escuchar, Carlos, aquí la vaina. Carlos, ya termina usted el programa, ya. Habla usted. No me la han hablado a mí en esta vaina. Señor Mamola, yo creo que usted debe de irse haciendo la idea de que Gonzalo Castillo va a ser su presidente. Sáqueme a Carlos. No, no, no. Sáqueme a Carlos de ahí. Sáqueme a Carlos de ahí. Carlos, hombre, la que se van, se van, hombre. Ay, este pueblo aguanta más delincuencia sin consecuencia. Este pueblo aguanta más droga. No, no, inseguridad. No, hombre, no, quiero que va a hacerse idea de quién. No, no. Es que se van, se van, No, pero oye la vaina de Carlos, que es un policía estatal de Estados Unidos. Que lo dije ahorita, que era un guibirichibiris, y tú defendiendo ahí del ambón. Carlos, ¿y cómo usted se presta a eso, Carlos? Usted es que es policía, que tanto crédito tiene ante la sociedad dominicana y la internacional anglosajona, que usted es un policía, que usted sabe cómo son los policías allá, que no doblan, que no se corrompen, y usted viene a decirme así, una barrabasada. Carlos, yo con los respetos siempre. Usted, Carlos, ya apuesto a usted siempre, pero usted tiene la oportunidad en otro programa de llamar aquí y recompone lo que usted dejó. ¡Cállate! 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 ¡Cállate!